La primera decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Condena enérgicamente el hecho de que Israel, la potencia ocupante, a que ponga fin a su prolongada ocupación del territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, de conformidad al derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Y pide la asistencia del Secretario General y del Alta Comisionado de Derechos Humanos a este respecto. Y número 15, pide al Alta Comisionado que informe sobre la aplicación de la presente resolución. Ginebra, Suiza, 23 de julio del año 2014, Consejo de Derechos Humanos. Aquí está. Ginebra, Suiza, 2014, Consejo de Derechos Humanos. No vamos a permitir que nadie se inmiscuya en nuestros asuntos internos. Y así como lo dijimos al Departamento de Estado que no se inmiscuya en nuestros asuntos, se lo decimos a cualquier grupo de trabajo de cualquier institución. Venezuela va a estar en el Consejo de Seguridad, el máximo organismo de Naciones Unidas, la Carta Fundacional de Naciones Unidas, a ser obligación para todos los estados, parte de la organización y para todos los estados de este planeta. La Carta Fundacional de Naciones Unidas, a ser obligación para todos los estados, parte de la organización. La Carta Fundacional de Naciones Unidas, a ser obligación para todos los estados,